Mi nombre es Agustín López, somos bomberos de General Cabrera y bueno, yo soy bombero hace 15 años, desde los 9 años hasta ahora venlo siendo bombero. Bueno, mi nombre es Jonathan Fonseca, al igual que Agustín arranqué la escuelita con 10 años, a diferencia de él, yo hace 17 años tuve un intervalo en medio donde había dejado de venir a bomberos y bueno, 2010 creo que dejé, 2017 arranqué. Hay una situación particular que se ha hecho viral, que los han hecho también a conocer nacionalmente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, el día jueves nosotros asistimos a un incendio a la localidad de Yacanto y tuvimos la suerte de poder encontrar este perrito en una cañada al momento que venimos trabajando y bueno, sacarlo de un lugar inseguro y llevarlo a un lugar seguro, ¿no? ¿Cómo estaba el perrito en sí? ¿En qué situación lo encontraron? ¿Estaba él corriendo? ¿Estaba más bien echado? ¿Cómo se encontraba? Mira, físicamente el perro se lo veía bien, estaba como un poco en shock y a la primera vez que lo visualizamos al perro en sí, como que tenía collar y había mucha gente de la zona, baqueanos, que andaban en caballo, como que no le dimos tanta importancia al primer momento, luego hacían unos 10, 15 metros y el perro no, como que no se movía. Entonces ahí volvimos, bueno, contátamos esto, que tenían las dos patitas, las dos manitos quemadas, no tan quemadas, pero sí quemadas, y una patita raspada. Y el perro es como que no atinaba a hacer nada. Así que bueno, ahí tomó la decisión con nuestros compañeros de cargarlo y llevarlo. ¿Cómo fue la actitud de él cuando lo alzaron, cuando lo pusieron? ¿En qué parte también? ¿Cómo fue que decidieron ponerle esa parte particular del equipamiento? La realidad fue que él nunca se resistió a nada, básicamente, y bueno, pensamos en dónde lo llevábamos, si le hacíamos una mochila, un arnés, algo para llevarlo, porque en 100 brazos iba a ser incómodo, y yo tenía puesta la mochila, entonces se me ocurrió tirarla arriba de las tiras de la mochila, de la sopladora, y quedó ahí, entonces lo sacamos, y no se movió en toda la caminata, o sea, es más, creo que lo bajamos dos veces, y las dos veces quedó en el lugar. ¿Cuánto tiempo estuvieron así con él a las espaldas? Y bueno, nosotros calculamos que estuvimos caminando desde el lugar de trabajo hasta el lugar que se encontraban las camionetas, había aproximadamente 3 kilómetros y medio, entonces, entre descansos, y bueno, el terreno muy complicado, calculamos que alrededor de 3 horas, 4 horas aproximadamente, con el perrito arriba de la mochila sopladora. ¿Pero ustedes representa algo en particular, encendedor? Porque bueno, sabemos que llevarnos adelante este trabajo, como ustedes lo decían, ha sucedido más de una vez, y bueno, y ahora se ha hecho viral. ¿Qué creen que representa, encendedor, en todo esto que estamos atravesando? Y particularmente, es que, bueno, todo el agradecimiento y todo el apoyo que nos ha dado la gente, la verdad que, personalmente, es un orgullo muy grande de saber que tanta gente, ¿no? Se hizo tan viral esta foto y hemos recibido mensajes y agradecimiento de todos, de todos lados. Y bueno, como lo decía Johnny, nosotros acá, la intervención que vamos, vamos con la intención de salvar todo lo que sea, todo lo que más se pueda, ya sea en cualquier lado. Entonces, bueno, es como que nosotros lo hicimos como algo mínimo y es algo tan significativo, ¿no? Entonces, bueno, es un orgullo muy grande, personalmente. Y bueno, después nos enteramos al otro día que habían conseguido los números de los dueños, habían publicado una foto y el perro habían aparecido los dueños rápido. Por último, chicos, para finalizar, ¿qué significa ser bomberos para cada uno de ustedes? Y bueno, personalmente, ser bombero, lo hace de los nueve años que lo soy y siempre lo sentí de la misma forma y cada vez aumenta más la pasión, ¿no? Por esto que hacemos de siempre servir al prójimo desinteresadamente, porque nosotros con un simple gracia ya es algo enorme para nosotros. Entonces, es un orgullo para personalmente. Yo por ahí digo, con amigos y eso, que es una locura inexplicable. O sea, hay gente que no la entiende. Dejamos de hacer un montón de cosas muchas veces, familia, amigos, trabajo para estar en estos lugares. Y bueno, es lo que nos gusta hacer y creo que en lo que somos buenos, sería.